Música Hace algunas semanas fue dada a conocer por el Ministerio de Educación la Orden Departamental 33-2019. La misma procura la implementación de políticas de género en el sector educativo dominicano. Desde entonces, no cesan las reacciones de diversos grupos de la sociedad dominicana y sectores religiosos. Aunque hay quienes muestran apoyo a dicha iniciativa, otros en cambio se oponen rotundamente. Desde que me hablan de género ya me preocupa porque cómo lo vamos a definir para los niños. Hay definiciones que dicen que hay hasta 112 géneros. Cuando uno ve en una orden departamental palabras como política de género, palabras como perspectiva de género, palabras que hablan de igualdad de género y sobre todo en una nación donde no existe tal desigualdad como se ha querido promover, eso nos habla de ideología de género. Cintia Velasco es la directora del colectivo Mujer y Salud, organización feminista que defiende los derechos humanos de las mujeres y promueve cambios ideológicos, sociales y culturales. La orden departamental en torno a educación en la igualdad es para nosotras un paso fundamental de parte del Ministerio de Educación en responder a una necesidad social urgente que es mejorar de manera sustantiva la forma en la que los hombres y las mujeres nos relacionamos en República Dominicana. Y el Estado tiene la posibilidad y tiene la obligación de brindarnos todas las herramientas que tengamos a mano precisamente para poder proteger los valores democráticos, los valores de la pluralidad, los valores de la paz en los que se ha formado esta nación. La representante de la colectiva aplaude la iniciativa del Estado pues entiende que dicha normativa es fundamental para el país y que, más que un atentado contra la familia, representa una mejoría para el sistema educativo. La orden departamental y en general la política de igualdad no es una política que esté en contra de la familia. Lo que tiene de manera sí muy categórica es que nos recuerda que todas las personas somos iguales ante la ley. El Ministerio de Educación pretende deconstruir en nuestros niños la realidad de que existen solamente dos géneros. Con mis hijos no te metas es un movimiento que nace en Perú en el año 2016 para hacer oposición a las políticas públicas de género del gobierno peruano. Precisamente, inspirados en este movimiento social, en el país se han unificado un grupo de activistas que procuran desmontar las políticas públicas sobre género desarrolladas desde el Estado Dominicano, como lo es la recién presentada Orden Departamental 33-19, ya que ha creado controversia entre diferentes sectores. Nosotros nos hemos unido porque lo que busca con mis hijos no te metas en nuestra nación es ponerle un freno a la ideología de género que evidentemente está siendo presentada a través de la Orden Departamental 33-19 del MINER y nos hemos unido porque con mis hijos no te metas busca defender la familia original, la familia donde está una mamá, un papá y sus hijos y los valores y principios de nuestra sociedad que están avalados. Este movimiento ha surgido de padres, de asociaciones de padres, asociaciones de colegios, colegios privados, organizaciones eclesiásticas, iglesias y un sinnúmero de movimientos, ONGs y otros grupos que apoyan y defienden la familia. Charín Pablo de Roca es madre de cuatro niños y abogada. Charín Pablo de Roca también es miembro del movimiento Con Mis Hijos No Te Metas en República Dominicana. El movimiento procura expresar que nosotros estamos a favor de la familia natural, que no queremos deconstrucción, que nosotros no queremos que a nuestros hijos le enseñen cosas que van en contra de lo que son nuestros valores y moral. Julián Musa, quien también se ha sumado al movimiento social, es directivo del Grupo Acción Cristiana, un movimiento cívico que defiende los valores y principios cristianos. Entonces debemos de cuidar nuestros hijos. Yo creo que el eslogan de Con Mis Hijos No Te Metas es un eslogan que sale del corazón de los padres. De acuerdo a lo planteado en la orden departamental, el Estado Dominicano procurará propiciar herramientas pedagógicas que promuevan la perspectiva de género para la construcción no sexista entre los y las diferentes actores y atoras del sistema dominicano. Velar para que se promueva el enfoque de género desde el currículo educativo y que permitan evaluar el desarrollo de las competencias fundamentales de los y las estudiantes. Trazar las pautas para contribuir con el proceso de desconstrucción de los estereotipos de género que permean la sociedad dominicana. Entre las motivaciones principales del documento y por lo cual se busca la implementación de dicha ordenanza, es alegadamente para crear las medidas necesarias que garanticen la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género en el país. Pero quienes se oponen a su entrada en funcionamiento no creen que estos sean los objetivos reales. La motivación no cuadra. Igualdad, hombre-mujer, pero en las escuelas no vemos esa desigualdad. Las niñas tienen el mismo acceso a las mismas materias y oportunidades que tienen los varones en nuestras escuelas. Aquí en República Dominicana la Constitución habla de que tanto el hombre como la mujer tienen los mismos derechos. Aquí lo que debe de implementarse son las leyes que hay y eso es para hombre y mujer. Dicha ordenanza departamental, a juicio de estos activistas, es un atentado contra la formación de los niños y niñas y la familia dominicana. Me preocupa lo que le puedan enseñar. Me preocupa que la orden departamental habla de deconstruir estereotipos de género en la mente de los niños. Me preocupa lo que ellos le quieren, quieren eliminar la idea de que el sexo es binario, hombre-mujer. Me preocupa que quieren deconstruir lo que ellos llaman estereotipos de lo que es la masculinidad y feminidad. Porque yo creo que es claro que somos o XX o XY, o tú eres hombre o tú eres mujer. Lo que hay que hacer en el sistema educativo es promover valores, promover principios. Es un problema y es un problema que va dirigido sobre todo a los niños y adolescentes de nuestra nación. De acuerdo a la abogada, en la ordenanza 33-19 existe una clara violación a la Constitución Dominicana. Señala que en su artículo 63, a cápite 2, establece que es responsabilidad de los padres elegir el tipo de educación para sus hijos. Con esta política de género en el currículum educativo nos están obligando a un tipo de educación con el que yo no estoy de acuerdo. Cuando la ideología de género entra al sistema educativo, los padres no tienen derecho sobre la educación, en este caso la educación, porque esto tiene que ver con la educación sexual de sus hijos. O sea, el Estado, como ya forma parte del sistema y forma parte también del sistema legal, los padres se convierten en personas que son contrario a las leyes. A través de diferentes manifestaciones encabezadas por el movimiento con mis hijos no te metas, procuran que sea anulada la controversial orden departamental. Cuando la ideología de género quiere entrar a una nación, usa la parte legal, usa la parte educativa, ahí entra lo que es la orden en República Dominicana, y usa los medios masivos de comunicación. Nosotros queremos mandar un mensaje de que no queremos ideología de género en República Dominicana, ni en la educación, ni en la salud, ni en ningún estamento de la sociedad, no queremos ideología de género. Será el próximo 4 de julio, cuando varias instituciones y entidades religiosas que conforman el movimiento social con mis hijos no te metas, saldrán a las calles para a través de una gran manifestación mostrar su oposición a la referida ordenanza departamental. Yo también me uno a la manifestación en contra de la ideología de género. Con mis hijos no te metas. Mi familia también participa.